Los temas relacionados con la supuesta infidelidad del expresidente Enrique Peña Nieto dan mucho de qué hablar en internet y esta vez es momento de platicar sobre el tiempo que llevaba con su presunta novia, la modelo Tania Ruiz Eichelman. La bomba explotó cuando se dio a conocer que Enrique Peña Nieto fue captado en la ciudad de Madrid, España, con su presunta amante, una hermosa modelo de 31 años, oriunda de San Luis Potosí. Debido a que ninguno de los dos famosos rompió el silencio sobre la traición marital a la actriz Angélica Rivera, se generó toda clase de hipótesis sobre su relación, motivo por el cual la revista TV Notas buscó a un amigo de la modelo Tania Ruiz Eichelman para conocer más al respecto. El informante aseguró que Tania Ruiz Eichelman está relacionada con la familia Valladares, dedicada a los medios de comunicación escritos, por lo que posiblemente fue así como conoció al entonces presidente Enrique Peña Nieto. El amigo de la modelo explicó que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelman tienen una relación de amistad desde hace años. En la página de TV Notas se reveló que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelman tuvieron la oportunidad convivir en 2017 en el bautizo de la hija de Alejandro Valladares, primo hermano de la modelo. La revelación final impactó a los lectores cuando se informó que Tania Ruiz Eichelman ya lleva casi dos años de relación con el exmandatario, por lo que al concluir con su sexenio Enrique Peña Nieto fue a ver a su pareja a España. Fotografía, quien, cuna de grillos, el debate e Instagram con información de TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.